¿Qué es mi hija? Mi pequeñito era el cuñado de papá, y así él era mi tío, yo ya no podía más. Pues si él era mi tío, también era el hermano de la hija de la viuda, mi madrastra, vaya caso. Yo mi abuelo soy, yo mi abuelo soy, es gracioso lo sé, pero así es como es. Yo mi abuelo soy, la esposa de papá ella a su vez tuvo un bebé, que era pues mi nieto por ser hijo de quien es. Mi esposa es madre de mi madre y me hace sentir mal, pues aunque ella es mi esposa es mi abuela real. Y si mi esposa es mi abuela, entonces soy su nieto, y cada vez que pienso en ello yo me siento inquieto. Esto es lo más extraño visto hasta hoy. Y de mi abuela soy esposo, yo mi abuelo soy, yo mi abuelo soy, yo mi abuelo soy. Es gracioso lo sé, pero así es como es, yo mi abuelo soy.